En el campo de entrenamiento del equipo de los bravos Yo tengo 18 Tiro hasta por debajo, por los huevos, por donde quiera Ahora, que me salga de coca Están grabando Para que la curva me rompa más Yo tengo que ir obligado aquí Aquí para que me obligue Obligate con el cuerpo Viste ahora Porque aquí te va a obligar Entonces a lo último Mueve más la mano Vamos, el veterano Vuelve El veterano de mil campañas Tiene que perder esa presión Tiene que perder esa presión Tiene que meter el strike No le puedo dar nada a nadie Vamos 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 Vamos